Música Las infantiles de San se derrotaron este fin de semana a su similar de Las Rosas Buen partido por parte de las chicas, pudieron trabajar sobre los balones fáciles que le enviaban al equipo contrario y poder armar la colocación y el ataque Muy buen partido para las nuestras en el saque ya que hubo muy poco fallo en saque y en defensa La próxima semana enfrentaremos a Leanes donde se terminará la primera fase y será un buen partido en el que lo daremos todo para llevarnos la victoria Música